En el Teatro Español se registraba hace 20 años un incendio, uno de los más graves ocurridos en este histórico edificio de Madrid, donde las llamas se apoderaron del escenario y de los decorados para el arrogante español de Lope de Vega. Situado en la calle Príncipe, el teatro ha sido testigo de la historia de la villa. En sus orígenes fue Corral de Comedias y en 1583 se inauguró el Corral del Príncipe, uno de los más importantes de la época. El antiguo edificio quedó destruido en 1802 por un incendio que afectó a la fachada y en octubre de 1975 el patio de Butacas fue devastado de nuevo por las llamas. Conocido como el Teatro Príncipe, a mediados del siglo XIX se le cambió de nombre y pasó a ser el Teatro Español. No obstante, en la Segunda República adoptó el de Teatro Nacional. Reconstruido y reformado, el español es desde 1981 propiedad del Ayuntamiento de Madrid y actualmente está dirigido por Mario Gas. De estilo neoclásico, la sala principal tiene forma de herradura y en su interior alberga una sala de exposiciones, un recorrido por lo mejor de la escena.